I'm not alone I know I'm not alone Kevin 5 Ah, estas son las chungas, ¿no? ¿Qué pasó? Que ha salido un hueso aquí, arriba ¿Ves este hueso? Sí Y pone Kevin 5 Y me acuerdo que estas son las chungas de... Ah De Kevin Bueno Uy, Dios mío, mira lo que es eso Mira Ay, Dios A ver, a ver Pasa como viento, ¿verdad? Hay como viento Sí Hay como viento Ay, madre Va a estar... Cuando tú me digas, le doy Dale, vamos Vamos con el ventilador A ver 520 Uf Bueno, yo pido disculpas Que tengo la voz un poquitín Así Porque estoy constipado Las gripes Las malas gripes Ay, yo aperecí Uy Uy, Dios mío Lo que va a hacer esto A ver Pap Uy, Dios Yo tengo que hacer pollo Tú patatas Espera que tengo que pasar por acá Ah, vale, tú haces... ¡No! Tú haces patatas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me empuja No, no Uf Vale, tengo un pollo Tengo un pollo hecho que podría entregar O podemos ponerlo con patatas ¿Te has caído? Sí Toma, te dejo aquí un pollo Papas, papas, papas El primero, el primero es de papas Me dio un plato tuyo, eh ¡Ah! No es complicado, no es complicado, eh ¿Dónde es...? Ah, lo tengo acá para entregar ¿Qué volumen? ¿Qué volumen? No es complicado Este es con papas, ok No, no me... Dios Vale, el siguiente Pollo normal Pollo normal Yo me encargo del pollo normal Vale Vale, pollo con patatas Estoy haciendo el pollo, ¿vale? Dale Ay, madre, con el viento este Ahora es pollo solo Ah, no Eh... No, con patatas Toma, te lo traigo Uy, el coso este para lavar ¡Ay! ¡No, me caigo, me caigo, me caigo! ¿Pero dónde se...? Ah, se lava arriba, se lava arriba ¡Ay! ¡Madre! ¡Uy, perdón, 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 perdón! Bueno, ahí te lo he hecho para que no laves ¡Ay, que se me pasa nada! ¡Se te quema, venga, se te quema! ¡Uh! Vale, a ver, a ver, concentración Eh... Toma Yo no tengo platos ¿Puedes coger ese... El plato con pollo de arriba mío? Exacto Yo sigo lavando ¡Ay! Vale, ya entrego yo Lo he cogido sin querer ¡Mira! Eh, je, pollo solo ¡Uy! ¡Ay! Vamos, lava Pulpo Ahora viene pollo solo Y papa sola ¡Ay, madre! ¿Pollo solo lo dices? Pollo solo, el próximo Y el que le sigue papa sola Pollo, papa, pollo, papa Pollo, papa ¿Me llevo el plato suyo? Vale Vale, un plato aquí Vale, a ver, sigo con el pollo, eh ¡Ay, madre! ¡Ay, que me atropella! ¡Ay! Esto es un desafío ¿Entrego esto? Sí, entrégalo Por favor Bueno, no nos hemos caído ninguna vez Bueno, creo que yo sí ¿No me caí yo? Me caí, sí, con el viento No, no te has caído, Gina No te has caído ¡Shh! Silencio No diga nada Nadie lo vio ¡A ver, pollo solo! No te has caído, Gina No te has caído ¡Hola! ¡Uh! ¡Ay! ¡No hay plato! ¡Vale, bien, bien, bien! Eh, no No hay plato Y es para, justo para entregar Las papas solas A ver Eh, si puedes lavar arriba Bueno, igual llegamos bien, creo, ¿no? ¿Cuánto pedías? Cojo uno, cojo uno Papas y entregalas Si, si Si soy capaz de coger el plato Vamos Ay, dime Dime que hay un pollo solo Pollo solo Si hay uno Corre, Fuerza Corre, corre ¡Bien! No hemos fallado en nada ¡Buenísimo! ¡No puedo nada! ¡Estamos on fire! Oh, bueno, pero Ahí no más de las tres estrellas Pero requiere Sí, mucho Requiere mucho esfuerzo Ay, sí Las manitos Debilstone Bueno, no importa Son dos estrellas Son dos Mejor que uno, ¿no? Promedio Oh, nuevo cocinero La niña Con aretes Va como muy Muy maquillada Y demás, ¿no? Para cocinar Con demasiadas Ornamentos Sí, pero mientras tenga el pelo recogido No hay problema Bueno, sí Eso es verdad Vale Ay, Dios Oh, sushi Los sushis no No Yo odio Todo lo que tenga que ver con sushi Arroz Lo detesto Pero ¿Por qué no te gusta comer o por el juego? No, no Por el juego No lo como Nunca lo probé tampoco Pero El chat de por sí en el juego Es como Oh, y esta con las cintas Esta que tienes que agarrar Antes que se caiga Yo justamente ayer Ay, tenemos botones aquí Ojo Que tenemos botones ¿Para qué son los botones? Para cambiar la dirección de Ah Ah, ojo No vas a poner nada Para que se caiga Madre, madre ¿Qué es esto? Apretar el azul Apretar el azul Apretar el botón Ay, madre No ¿Ves? Porque hago así Y te paso el arroz a ti ¿Sabes? Ah Interesante Y tú pones el arroz En algún plato Que yo te tengo que pasar ¿Solo tenemos un plato? ¿En serio? ¿Qué broma es esta? No, hay otro acá Espera Ya te paso esto Espera Ay, que el plato se va Ay, que el plato se va Ay, que el plato se va No, tienes que Tienes que ponerlo abajo Gina Para pasarme Coge la olla Coge la olla No cambia la dirección Supongo que volverá a aparecer ¿No? Sí Ahí está Bueno, es más fácil eso Que pasártelo Sí, pero sí Ahora te paso la otra Espera Pero yo me siento Que no hago nada ¿Qué tengo que hacer? Ahí te paso la otra No te puedo ayudar Te pasé la olla Te pasé la olla Ya, pero me tienes que decir Apretar el botón Tienes que ponerlo abajo Ponlo abajo Y ahora yo Cambio el botón ¿Ves? No tengo más platos Pero qué clase de chiste es este Tengo que pasarte esto Para Para Cosos Tengo que apretar el botón Primero No, no, no No Ah, ok ¿Ves la dirección de la cinta? Sí, pero Se va para la Ah, ok Ok, ok Ay, Dios mío Qué lío El segundo pide Esto No tengo plato Ah, yo 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 ahora me saldrán los platos aquí Pero me saldrán sucios Hola, Gina Me parece que aquí vas a trabajar tú Sí Sí Me parece que sí Ah, es azul el botón Dios, qué complicado Espera, ¿y dónde está para lavar? Ah, lo tengo yo para lavar Ok Necesito Claro, lo que pasa es que no tengo plato Entonces Ahora Ahora, recién ahora Puedo emplatar esto Claro Pero pequeño Pequeño problema Ay, bueno Vamos a tener que repetir esto Dale el botón Dale el botón Madre mía Hay que reiniciar esto Ay, sí, reiniciarlo Porque hasta que le agarremos la mano Vas a tener que trabajar mucho O yo tengo que hacer algo más Que no estoy haciendo, ¿eh? Vamos a ponernos de acuerdo primero con los platos Porque o emplatas vos o emplatas yo No, no, emplato yo, emplato yo No tiene Es que si no Tú tienes mucho trabajo Bueno A ver, pásame tu plato Vale, yo me planifico aquí los platos ¿Vale? Vale No, no, eso no me pases Que tengo arriba Ok Eso supongo que te sirve Ah, mira Ah, ese es el truco, Gina Que emplate yo todo Claro, loco, trabaja Vale, vale Es que me daba la sensación Que no trabajaba en el otro episodio Claro, el tema es que lo tienes que cocinar también Vale, tú me tenés que... ¡No! Se nos fue el pescado Vale, a ver Arroz Uno ¿No es más fácil hacer así y pasártelo? Oh, qué grande eres Nunca nos acordamos de esto Con lo crudo nomás, ¿eh? Ollas y platos no se puede Pero bueno Toma No, pero yo te tengo que pasar esto Apreta el botón azul Vale, eso lo tienes que lavar, ¿eh? Lo lavo y te lo paso Vale Te paso otro sucio, ¿vale? Vale, entonces A ver Pepino Pescado Pepino y pescado Me vas a hacer dos y dos Dos pepinos, Neito Y dos platos Espera Vale, apreta el botón Me puedes pasar los dos platos Yo voy emplatando esto Vale, perfecto Pepino Dos pepinos que me lances ahí Y ya estaría A ver Uno Dos Yo por la duda también voy cortando pescado Vale, vale, vale Te pasaré un plato sucio ahora, ¿vale? Dale Me parece perfecto Vale, ahora Uno de pepino Solo Mira, mira Se está prendido fuego On fire Uy, se fue Se está yendo Ah, se pone la cinta Apreta el botón Apreta el botón Apreta el botón Claro, te lo puedo pasar por la cinta también Aunque, bueno Tarda más tiempo, obviamente El plato no lo puedes pasar, creo Vale, a ver Sí No, tirándolo no No, no, tirándolo no Apreta, apreta Apreta el botón Apreta el botón Pescado y pescado O sea, aquí hay dos A ver, el de pepino Plato Me lo están pidiendo ya Voy Plato Hay madre, hay madre Hay madre Me gusta cuando te hago trabajar Joder Tú dirás No sepa que tengo dos cortadores Toma, hazme el plato Hazme el plato Apreta el botón Apreta el botón Apreta el botón Botón, botón, botón Pensé que podía Pensé que había algún truco Para pasarme para el otro lado Pero veo que no Apreta el botón Que te pase el plato Espera, espera, espera Cuando pase este Dale, apreta Vale No me da tiempo Dale, dale, dale Sí, sí Vos podés Bú Bú Vale Vale, ahora que necesitamos Pescado El pulpito está trabajando ¿Oye? Sí Vale ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, pescado No 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 Alguien me ha puesto Un pepino entre las manos Ay, qué feo Que suena Por favor Top Ay, Dios mío Eso ya me relajé Mira Vale No, está bien Está bien No me acuerdo Cuánto pedía Tengo la mala costumbre De olvidarme lo que pide O sea, casi no mirarlo Bueno, bien Tres estrellas Llena Tres estrellas Perfecto Mira, superamos El puntaje Ojo al piojo Hombre, es que somos Un pulpo y un cocodrilo ¿Qué puedes esperar? Claro Tenemos 20 manos Con Claro Tu pulpo Y 20 dientes Claro Los colmillitos Ahí para Para pinchar La comida Los ingredientes Uy, a ver ¿Qué ahora? ¿Qué le toca ahora? Algún día habrá que hacer esta de aquí De las Las Kevin Oh, sí Esas Pues toca a mí Podríamos hacer Un episodio especial Una cosa así Sí Cocinas Kevin O algo así, ¿no? Claro Terminamos la serie Y ponemos El extra, digamos Vale Por mí, perfecto Chau, vamos a ser expertos A ver, tenemos más cintas 580 Creo que vi 580 Mira la velocidad De esas cintas A ver A ver ¿Qué es esto? Ah, son burritos Vale, arroz ¿Dónde está el arroz? Aquí Y el arroz ¿Te lo tengo que pasar? Uy, lo Cuidado que pasas a toda velocidad No, si ya pasé Vale Carne, ¿no? Hongo ahora Hongo y estas cositas Las fajitas Como le de fajitas Estas son las fajitas Que le decimos ¿Cambias de dirección o no? Estas, no No, no Que hay que apagar el fuego ¿Qué fuego? ¿Lol? ¿What? ¿Qué es esto? Se nos quemó Se nos quemó Se nos quemó Hay que reiniciar Yo no puedo pasar por acá Reiniciando Eso nunca pasó A ver Hamburguesas a la izquierda Arroz a la derecha Y cuidado con las espurnas de fuego Que te golpean ¿Vale? O sea, no voy a estar todo el episodio Apagando fuego Sino que pasamos las espurnas ¿No? Espera, va todo con fajitas Primero Así que yo voy a agarrar esto Sí, exacto Vale Y la tiro a la basura Este juego me trolea mucho Yo no soy tan noob Bueno, sí, pero Una cosa Hay uno que dice que es de pollo ¿Dónde está el pollo? Ah, está aquí el pollo Ay, madre Vale, arroz puesto ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Ah, mira dónde está Aquí tienes los platos ¡Adiós! Esto estaba... Esto estaba buscando Ay, el pollo que había puesto ahí Me lo quita ¿What? ¿Pero qué es esto? Ahí va Ahí necesitamos champiñones Sí, ya estoy haciendo uno Vale, y si cocino el pollo mejor Te cambian los trenes Sí, ya me di cuenta Que tengo que irme al otro lado Adiós Sí que te has ido al otro lado, sí Pero bien rápido te has ido Qué triste Vale, Gina, no sé esto A ver El de arriba tiene champiñones Le falta fajita al de arriba Que lo pongo yo Y entregamos estos dos platos, ¿no? Ay, pero qué lío Champiñones No, no, vamos bien Sí, pero cambia de lugar Y me reconfundo Ya Vale, carne A ver, carne y carne Yo te hago las dos carnes Yo voy a poner el arroz Que esto es lo que hace falta siempre Con las fajitas Y los platos Que hay que lavar Que los voy a lavar ahora Vale, exacto, sí Hay que lavar a saco Falta una sartén Ay, el arroz Gua, 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 gua Llenas, llena la sartén Llenas, deja lo que estés haciendo por la sartén Vale A ver Arroz Déjame el plato Déjame el plato Que voy a intentar A ver Carne Ay, por favor Estoy Me estoy mareando ya Vale Necesitamos carne hecha Falta una sartén aquí ¿Dónde está? Hay una sartén Falta una sartén ¿No? Ah, no, ¿qué es esta? Como que deber Podríamos poner Para, porque vamos a tener que reiniciar esto Podríamos poner Sí Un ¿Dónde están las fajitas? Una osa de un lado Que hace una fajita Hay que no En un plato una fajita No te vuelvas loco Porque lo tenemos que reiniciar Escúchame Podemos poner Una olla de un lado Y una sartén Y del otro lado Otra olla con otra sartén Ah Hostia, qué buena Qué buena idea Gina Reiniciá, dale Qué buena idea Venga Sobre todo El mejor truco Es esto O sea, picar Y meterlo directamente en Mira, fíjate ¿Ves el arroz? ¿Has visto lo que he hecho? Sí Vale, tú lo picas Y lo puedes poner directamente Y supongo que Ahí está, perfecto Exacto Ahora voy yo con el pollo ¿Vale? Hay que emplatar esto Perfecto No tengo fajitas Eso sí El de carne Y el de pollo Carne primero Carne, listo Vale, y ahora ¿Champiñones o qué? A ver, carne Y pollo aún Carne y pollo Falta Ah, no El de pollo ya está El champiñones Ah, el de pollo ya está No, le falta la fajita ¿No le falta la fajita? Le falta la fajita El arroz El arroz El arroz Ahí está Vale Ahí está Perfecto ¿Por qué no lo tira? Hola ¿Dónde están los champiñones? No lo tiraba Eh, pásame champiñones Porfa Son dos No lo pasa Ahí está Dol A ver Ah, dos Pues entonces El de carne Lo dejo aquí Sí, déjalo ahí De reserva Toma Tienes que picarlo tú Gina Espera que Arroles Hay que poner arroz Que está del otro lado Bueno, ahora va a venir De este lado Supongo Otro De A ver Uno por acá Vamos, vamos Ahí está Hostia Qué rabia El fuego Me lo ha puesto Fue un cañón Uy, se va Se va El cos Nada, nada Aquí no se va Nada Eh Arroz Campiñones Arroz, arroz Ah, bueno Ya está El de pollo O sea, le puse Porque no No El de pollo O sea, se nos va a ir Eh Fajita Aunque no hay ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? No puedo Porque te falta Te falta El coso No, porque no había Sartén delante Si no hay sartén No puedo Ah, ah Algo de lanzar Sí Loco Pero qué Qué onda con esto Qué rápido Que se pasa el tiempo Sí Hostia El de pollo Podremos Por lo menos Porque está a punto De penalizarnos No hay plato Pues Gina Está aquí arriba El plato Vamos Vamos 178 Nos creo Nos quedamos A ver Para cuánto era Creo que lo hemos hecho bien Mira Nos quedamos A dos De la tercera estrella No me jodas Sí Me ha encantado Tu expresión No me jodas ¿Qué me estás contando? Bueno Nos podemos dar Como tres estrellas O sea Por dos puntos Sí El tema es cuando Pide el juego Uy Este Interesante Qué guapo Un minero Bueno Podríamos decir Que lo superamos Con éxito El primer intento Después de tantos fails Nos relajamos Un poco Y ya está Sí Yo creo que ha sido El hecho de No estar grabando O yo qué sé Pero nos hemos concentrado mucho Yo estaba grabando Sí, sí Pero como hemos dicho Bueno Vamos a probar Si sale bien Claro, el que salga Lo dejamos Exacto Yo creo que eso Ha quitado tensión Qué bueno Me alegro Pues nada Lo dejamos aquí ¿No? Sí, sí Hasta el próximo video Chao